Música Estamos al comienzo de una gran reforma al Código Procesal Penal, al sistema judicial penal que tiene que por finalidad salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente su derecho a su seguridad, a evitar su doble victimización cuando son víctimas de este tipo de delitos. Estamos muy satisfechos de haber llegado a este día con mucha ansiedad también y expectativa para lograr tener un funcionamiento acorde a lo que la regulamentación está estableciendo y también a nuestro espíritu que en definitiva es poder dar un mejor trato a nuestros niños, niñas y adolescentes. El rol que ha adoptado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en este tema tiene que ver con la coordinación de las diversas instituciones y tiene que ver también con, como ya se dijo, la certificación de quienes son entrevistadoras y entrevistadores en respecto de esta ley. Son personas que pertenecen a tres instituciones, el Ministerio Público, el Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones que van a actuar de intermediarias e intermediarios respecto de niños, niñas y adolescentes. Música